Hola, bienvenidos a Autolatino. En este canal hablamos de autos usados y nuevos. Hoy les traemos 6 carros que puedes comprar con 15 millones de pesos. Cuando tienes un presupuesto tan pequeño, es difícil comprar un carro en buen estado, porque ya no hay manera de comprarlos tan nuevos. En Autolatino, hacemos nuestro máximo esfuerzo por traer este contenido para todos ustedes, ya que hay que tener en cuenta que a más años de uso, más desgaste, lo que hace difícil encontrar un carro en óptimas condiciones. Lo puedes lograr, pero tienes que armarte de paciencia, conocimiento y prepararte mental y psicológicamente para desilusionarte de muchos vehículos que te gustan pero están en mal estado. Así que sin más introducción, vamos con los más vendidos entre muchas más opciones. En primer lugar está el Spark LT. Es el auto que más pasa de manos en el país, que curiosamente es el que menos trae seguridad por no decir nada. Contamos con un motor 1 litro 4 cilindros de 65 caballos, un maletero de 200 litros, un incómodo habitáculo por sus pequeñas dimensiones. Tenemos consumos alrededor de los 50 km por galón con el motor en óptimo estado de funcionamiento. Lo podemos encontrar año 2010, 2011, 2012 y de pronto 2013 si eres una persona con suerte. En segundo lugar tenemos el Chevrolet Aveo, el cual fue un auto que se vendió mucho hace más de una década. Encontramos versión sedán, hatchback, con motores 1.4 y 1.6 después del 2008 en adelante. Es un carro amplio, con diseño sencillo pero que en algunas versiones encontramos uno o dos bolsas de aire como su máxima seguridad. Dirección hidráulica para todas las versiones, vidrios eléctricos como su máximo confort. El consumo de combustible ronda los 35 km por cada galón de gasolina. Lo podemos tener en años del 2006 hasta el 2010 si corremos con suerte. En la tercera posición encontramos el Chevrolet Optra, el único auto de este recomendado que no es low cost, pues trae dos bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción, dirección hidráulica, regulación del volante en altura y profundidad, apoyabrazos trasero y delantero con almacenamiento, aire acondicionado automático, gran acabado interior, excelente espacio, así como una gran bodega. Viene con motor 1.4 bastante lento, ya que el carro es pesado para el tamaño del corazón de este auto. Aunque también encontramos la versión 1.8, la cual no recomendamos porque el rendimiento de combustible cae bastante respecto al 1.4 que rinde 35 km por cada galón de gasolina. En la cuarta posición está el Renault Twingo, muy conocido por todo ya que estuvo en el mercado por más de 15 años teniendo un éxito en ventas, lo que lo lleva a que sea muy vendido como usado. Porta un motor 1.2 de 75 caballos, que lo hace ágil pues tan solo pesa alrededor de 700 kilos. Como seguridad, tenemos una bolsa de aire en todas sus versiones y vidrios eléctricos delanteros. Un diseño bastante feo con plásticos como si fueran de piedra y con un consumo alrededor de los 50 km por galón. En la quinta posición tenemos un viejo conocido en el canal, porque tenemos un video de este pequeño auto, el cual por supuesto te recomendamos ver, y es el Kia Picanto Morning. En él encontramos motor 1.100, con consumo promedio a los 45 km por cada galón. Dirección eléctrica, aire acondicionado, timón regulable en altura y en la versión full, vidrios eléctricos delanteros de fábrica. Tiene acabados rústicos pero con una durabilidad inigualable. Poco espacio interior y una casi inexistente bodega con sus cosas malas más relevantes, pero muy recomendado por su durabilidad sin lugar a dudas. Y para terminar este recomendado tenemos el Renault Logan, un auto confiable, que se vende mucho en nuestro país con las varias generaciones que tiene. Trae dos versiones 1.4 y 1.6, tenemos como equipamiento básico dirección hidráulica, vidrios eléctricos, aire acondicionado, gran espacio interior, y para la versión más full, dos bolsas de aire, reines en aluminio, cuatro vidrios eléctricos. Se destaca por su gran bodega, la cual supera los 500 litros de capacidad. Y tenemos en este vehículo rendimiento alrededor de los 40 kilómetros por cada galón de gasolina. Los consumos de todos estos automóviles pueden llegar a ser muy distintos desde cuando eran nuevos, ya que va a depender mucho del estado del motor, pues en muchos años de uso presentan desgaste interno, lo que conlleva a que el rendimiento en potencia y de gasto de gasolina caigan en algunas ocasiones fuertemente. Recomendamos tener el mayor capital posible para que puedas comprar el mejor usado y no desperdiciar esos famosos gangazos de autos en mejor estado por un poco más de dinero. Nos despedimos con este video para que hagas tu mejor esfuerzo y compres un carro en excelente estado y no cometa los mismos errores de siempre. Suscríbete, dale manito arriba, comparte para que sigamos creciendo. Hasta un próximo video. Chao.